Hola, este es un mensaje de agradecimiento para ti. Este 2022 ha sido un año de grandes retos y triunfos para nuestro partido político Mira. Y esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios, nuestros líderes y simpatizantes. Gracias a todos aquellos que nos apoyan a lo largo y ancho de Colombia y en el exterior. Agradezco a Dios porque nos ha ayudado a levantar nuestras manos en victoria y sobre todo nuestra bandera la ha puesto a brillar con identidad y convicción. Esa que nos mueve a participar en política para servir, inspirar y dar buen ejemplo. Hacer propositivos y trabajar en equipo para que nuestro país pueda avanzar. En el 2023 todos los representantes y líderes seguiremos trabajando por tu bienestar. Juntos conquistaremos nuevos triunfos en cada localidad, comuna, municipio, ciudad y departamento. En el nuevo año todo el equipo del partido Mira continuará sirviendo a Colombia. ¡Feliz año 2023! ¡Les desea el partido Mira!